Aquí ves, bueno es para que veas, ya me saco, no se, 50 metros de línea, con backing y todo. Parece tiburones. Así que ya estas invitado a venir. Luis te va a llevar, dice a pescar y te va a enseñar como se pesca acá, pero con una condición, que lo lleves ahí en la sierra esa, en la trucha esa que tengo. ¿Cuánto tiempo de filmación tiene? Sí, debe de ver, no sé. Salís afuera aquí. Venite, venite, venite para acá. Siempre vas tratando de recogerlo. Sí, sí, sí. Trata de meter la máquina adentro. Si querés, yo le pongo un tema ahí sacando.